Pues aquí estamos, con Berto, que parece expulsado de una escuela de mimos, pero que en realidad va a realizar su sección, llamada Berto Visión, y que analiza fotos... Bueno, analiza. ¿Tú qué haces exactamente? Las miras, ¿no? No lo sé, y no lo sé, y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Yo lo primero que he hecho hoy, como siempre, lo que hago es entro en internet a ver si salgo, ¿no? Sí. Entonces yo pongo, buena fuente, mil entradas, Berto, dos, mierda. Ya, tranquilo, voy a llegar. Bueno, yo miro. Entonces resulta que ayer en el diario El Mercantil Valenciano, creo que era El Mercantil Valenciano, un diario, bueno, veo que publican lo siguiente. A ver. Enseño a lo que vi. ¿Ves? Pone, Berto cuenta con la especial... Buena Fuente cuenta con la especial aportación del humorista Berto Romero, de origen gallego, especializado en mimo, imitaciones y monólogos. Bueno. ¿Tú eres gallego, de origen gallego? Pues no, Tito. Yo... Y... Ni de coña. Nada. ¿Y especializado en mimo? Pensaba que éramos de Murcia, pero bueno, es igual. Así que hoy... ¿Y de dónde lo han sacado? Yo qué sé, se lo han inventado. Igual que tú me has sacado a mí de dónde me has sacado. Yo qué sé. Yo qué sé. Yo te vi en un club, yo te vi a ti actuar en un club y dije, este tío está muy mal. Sí, sí. De tan mal que está, está bien. Le te pasa lo mismo a aquel que ha venido antes. Sí, bueno. Pero yo lo de mimo, ¿y qué? No lo sé. Yo lo que he pensado es que hoy vengo y si quieres te hago los clásicos de mimo. Caminando contra el viento, la pared imaginaria... ¡Desproporción! Ya te lo explico. La vanguardia, página 37, fotos de la fiesta de celebración del nuevo formato. Javier Godó, conde de Godó. Claro. Y José Manuel Lara, presidente del... No, no, no. Presidente solo del Grupo Planetos. Un hombre al que está siguiendo... Atención, atención, que tenía ganas de pillarlo. Atención al efecto señor de los anillos. Sí. Conde de Goromir, voy a llevar el anillo a Mordor. Sobre todo el volumen de las cabezas. Mira, es algo que me apasiona. Y dale con las cabezas. Tiene una manía con las cabezas. Yo no es por Mordor, a mí lo que me preocupa es la cabeza. Ya. Mira, si esta cabeza es así... Sí. Sí, 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 sí. Es casi otra. Sí, 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 sí. Es casi otra cabeza. Sí, sí. Es como si... No, no, no. Digo una cosa. ¿Cómo será esta cabeza? Que hasta Luis del Olmo, que está aquí... Que está aquí, exacto. Nuestro admirado Luis, que tiene un buen cabezón también. Sí, y las manos. Proporcionado a su estatura. Mira cómo se ve Luis. Sí. Y entonces es que está en tercer plano. Bueno, bueno, bueno. Pues eso es como si vengo yo... Hola, Tito. ¿Qué tal? Eso acojona. Sí, que acojona. Yo he pensado, esto tiene que ser un problema de perspectiva. En 1982, esto es verídico, un señor de California quería volar. El hombre dijo, yo quiero volar. Entonces compró... El gran sueño del hombre. El gran sueño del hombre. Y voy a ser un nuevo ícaro. 45 globos atmosféricos los compró, los llenó de helio, que es el gas este que no solo sirve para reír, sino para... Ya, ya. Para volar, ¿no? Y los ató a un sofá. Se los ató a un sofá, aquí tengo la foto del tío. Se ató al sofá, se sube encima con una escopeta de balines, con la intención de ir petando los globos. Y dice, cuando yo esté arriba, pues voy petando los globos y voy cayendo sucesivamente. Se pilló unas birras, unos... Bueno, es verídico todo, ¿eh? Unos bocatas y ala, subió para arriba. No calculó bien y cuando desató el sofá del suelo, en cuestión de segundos se puso a cientos de metros. ¿Vale? Cientos de metros, claro, el tío se acojonó. Un subidón, ¿no? No tuvo huevos, se quedó acojonado. No tuvo huevos de disparar, dijo, ya me mato, ¿no? Bueno, estuvo... ¿Y qué hizo? 14 horas, a unos 200-300 metros de altura, se lo fue llevando a la corriente del aire, se fue a meter en un corredor de aproximación del aeropuerto de Los Ángeles, que se ve que los aviones iban pasando, iban dando el parto y hay un pavo aquí en un sofá. ¿No? Porque eso es muy fuerte, eso. Estuvo en el avión... El tío, 14 horas más tarde, se atrevió a ir petando globos, empezó a petar los globos y fue cayendo, cayendo, pero al caer se le liaron los cables de los globos en una línea de alta tensión de Long Beach y dejó sin electricidad durante 20 minutos a todo el mundo hasta que fue arrestado por la poli. Por gilipollas, ¿no? Que claro, la poli cuando lo coge, ¿qué le ha pasado a usted? Es una historia muy larga, ¿no? Que quería volar. ¿Sabes que quería volar? Pues compres un... Como tú me lo dejes, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú me lo dejas aquí, yo te lo pongo aquí, porque yo estoy ya... Además, así, que parece que no me importa ni nada, pero hostia, macho, yo... Te estás gustando, ¿no? Sí, sí, ¿para qué te voy a engañar? Sí, sí. Porque lo otro es falsa modestia, que eso es una mierda. Ya, ya, ya. Yo estoy súper bien. Ahora, al decirme esto de que bien estoy, cómo me gusto... ¿Dónde vamos? Aquí, aquí está Ricardo. Está Ricardo. El chaval... Joder, es que me... Quiero que lo veas. Es que no sé ahora qué bien es esto. Sí, hombre, sí. Cuidado. ¿Ves? Pero... ¿Ves? Este es Ricardo. Te presento a Ricardo. Yo no sabía que me iba a coincidir el mismo día. Lo que iba a haber hecho antes con lo que voy a hacer ahora. ¿Ah, no? Y entonces va a quedar hoy que... Pero si lo preparas todo tú. Pero que no sabía que lo de hoy... Las noticias del día son las del día. ¿Yo cómo iba a saber que iba a salir lo de las pollas esas? Que no lo sabía. Alberto, por favor. Oye, perdón. Por favor. Perdón, perdón. Perdón. Estás perdiendo los papeles. Porque me estoy poniendo nervioso. Y la elegancia y el doble fiel, el doble sentido. ¿Cuándo me has visto muy elegante en lo que me conoces? ¿Qué voy a haber perdido? Bueno, pues nada. Que va a coincidir. Y que no es que... Hostia, el cerdaco de España. Apartarse. Apartar las criaturas. Que viene Berto. Que se va a sacar a chorro. No, no, no. Pero... No, no, no. ¿Qué está pasando? Lo siento. Lo siento. ¿Qué está pasando? Perdón. Yo me pongo aquí que no me asocien contigo. Bueno. Porque luego lo ponen en YouTube y dicen... Mira, el programa de Buena Fuente. No, el colaborador. Vale. O sea... Bueno. Se abre la caja de los cuescos. Cerdo Visión. ¡Cerdo Visión! Veamos. Veamos en qué términos guarro se mueve hoy Berto Romero. Bueno. Bienvenidos, amigos de lo espeso. Nos trasladamos... Amigos de lo espeso me ha gustado. Nos trasladamos a la India. ¿Quieres una música para...? No, 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 por favor. No le pongas música a esto. No, no. Amigos de lo espeso, bienvenido. Va, va, no, no. Que me molesta un poco. Gracias. Espera, espera. A ver, a ver, un momento. Tú, graciosete. ¿Eh? No, eh, nada. Aquí si hay un... Solo un guarro, dos, no, eh. Ah, vale. Vale. Venga. Es domingo el de sonido. Ya, ya. O sea, nos trasladamos a la India, a lo que sería la prensa. Compaginación y Photoshop. ¿Vale? Ah, claro. Imaginemos que tenemos una foto de una modelo en un desfile sobre un fondo oscuro, pero nosotros queremos ponerla sobre el fondo blanco del diario. Se puede hacer. Vamos a ver la contraportada del semanario Gente de esta semana. Vamos a verlo. ¡Voila! Aquí podemos comprobarlo. Se recorta la silueta con un programa informático, llámale Photoshop, llámale Corel Draw y lo compaginas para que el texto coja la forma deseada. Son las tijeritas que suben tiqui, tiqui, tiqui. Sí, esto es muy agradable de hacer, lleva una faena, eso sí, porque normalmente pues el pelo pues tiene que ir ahí dando la forma, recortando. Bueno, en este caso... Eso es muñeca, ¿eh? Eso es muñeca. Bueno, no cuesta. Como lleva un peinado así redondo, pues ha sido un momento. El grafista se ha ido a cenar a su hora y bueno. Sabiendo esto, y ya que estamos con el semanario Gente de esta semana, voy a enseñaros una entrevista que le han hecho al humorista Berto, el famoso sobrino de Buenafuente, en la sexta. Lo que dice la entrevista no tiene prácticamente importancia, pero vamos a ver la foto. Ahí también hay... ¿Por qué me hacéis esto? Yo os traté bien, que me acuerdo que fue una entrevista súper agradable, que he salido del bar pensando, qué gente más maja los de gente, si hasta convidí yo al café. ¿Por qué habéis jugado a ser Dios con mi peinado, eh? Es más fácil dejarme como un huevo que respetar estos simpáticos pinchos, ¿no? Porque yo cada día estoy un rato ahí antes de salir dándome con la laca para arriba, venga para arriba, venga para arriba, ¿sabes por qué? Porque con la cabeza redonda y la nariz de gancho parezco un loro. Es por eso. ¡Guapo! Yo he luchado... He luchado contra eso. ¿Qué? Igual mejor un tucán, ¿no? Bueno, es igual. Un bicho, un bicho. Yo he luchado contra eso toda mi vida. Ese peinado lo abandoné yo en el año 80, cuando me empezó a crecer la tocha. Mira, yo antes iba así. Pero esto es el pasado. ¿Por qué? No, hombre, no. ¿Por qué me sacáis? ¿No me digas? Sí, eh. ¿Y qué te pasó? Pues mira. Qué fuerte, tío. Comí mucho hígado. Sí, ¿no? Sí, dicen que es bueno, pero si te pones la cara rara. ¿Por qué me sacáis esta...? ¿Por qué me sacáis basura del pasado, hormigas blancas? ¿Eh? Que el grafista se tenía que ir, ¿no? Te has ido al cine. Con la conciencia tranquila. Ya has arruinado la imagen a un joven valor de la televisión. Esto no me lo quito yo jamás, ya. Berto, ¿qué opinas de tu cabeza o voy de dejarme escoria? Pero no pasa nada, ¿eh? Yo estoy aquí en mi cómodo y pequeño mundo del Photoshop y píxeles, donde soy un pequeño dios. El dios redondea cabezas. Porque en la portada del diario sacáis a Johnny Depp. Mira, Johnny Depp. A él sí le recortas, ¿eh? A él sí le recortas. Pues a él no le hace falta, porque ese tío es guapo. Ese tío lleva toda la vida que ni se afeita. Y tiene cuatro pelos asquerosos en la cara, que me los dejo yo y me matáis para que no me reproduzca. Y a las tías les gusta, diga. Pero a él... Ponle a él. Ponle la cabeza. ...de enhorabuena y tal, pues salía así bailando un poco. A mí me ha parecido súper gracioso. No, no está muy bien. ¿Qué haces? Darte un beso. Ah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Que no está muy... ¿Eh? Que no está muy bien. Es que ahora me ha cogido así. No me esperaba y he visto que hacías así. Digo, ¿qué? ¿Qué haces? Bueno, lo hemos hecho siempre, desde que empecé. Pero no, pero... No, hombre, si pones música de... No, no, no. Pon música, pon música. No, espera. A ver. Pon música de beso de familia. ¿Sabes? Que sea como un beso familiar. A ver cómo lo busca este ahora, eso. A ver. 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 A ver cómo queda, a ver cómo queda. A ver. No, 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 no. A ver. Ya no me hace gracia el video de Rafael. A ver, a ver. Pon otra, pon otra. Pero que no... No, 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 está bien. No, no, está bien. A ver, a ver, a ver. Bueno, no, espera, espera. Yo venía. Sí. No, 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 está bien. Gracias por ver el video